Muy bien, pues continuamos con las entrevistas, ahora nos vamos a ir de lleno, vamos a cambiar de deporte, del deporte de las patadas al deporte rey o el llamado rey que es el béisbol. La Liga Tabasqueña está por iniciar una temporada más, una temporada que promete quizá muchísimas cosas interesantes porque el hecho de haberla detonado de manera libre la temporada anterior dio excelentes resultados, a ver qué pinta ahora y por eso invitamos a Francisco Rodríguez quien es presidente de la Liga Tabasqueña para que platique con nosotros porque el inicio de la siguiente temporada ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Autoridad Deportiva TV. Muchas gracias Juan Carlos, pues sí, como bien mencionas, ya el 24 de marzo arrancamos con la temporada 2012, con las cuatro primeras inauguraciones y el domingo se continúan con las otras cuatro, para allá de ahí venir con el rol de juegos. Perfecto, otra vez el formato de la Liga, ¿cuál será? ¿El anterior, el del año pasado o cómo va a estar? Bueno, ahorita para este año dada la situación económica, la situación política que se vive en el estado, cambiamos el formato, se van a jugar dobles juegos los domingos, se quitan los juegos de los sábados, se quitan los jugadores extranjeros por esta temporada y se apertura más para todos los tabasqueños. O sea, todos los tabasqueños, si hayan jugado el año pasado Liga Mexicana, contarán como locales, todos los jugadores de cualquier parte de la República que nunca hayan jugado Liga Mexicana también son locales y los retirados que se hayan quedado a vivir en el estado también se consideran locales y dos refuerzos activos de Liga Mexicana mexicanos. Ah, perfecto, pero aquí no nada más participan equipos de Tabasco, ¿habrá gente natural de los municipios de otros estados que van a participar? El único que está participando fuera del estado es Reforma, los demás todos los... ¿Serán puros de Reforma? ¿O sea, los locales? No, 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 o sea... ¿Pueden registrar tabasqueños? Sí, 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 o sea, propiamente Reforma está incluida en Tabasco, más que de Chiapas. Y ellos, el equipo que tienen conformado, pues son muchos tabasqueños que tienen y tendrán que hacer sus modificaciones en cuanto a sus refuerzos, a todo eso, y acatarse a los nuevos lineamientos de la Liga, ¿no? Y a todo esto, ¿cómo ha respondido la gente, los que van a la reunión, los managers, los presidentes de equipos? Pues bien, la verdad es que, o sea, se le está dando, han externado que van a poder jugar muchos que se habían quedado fuera en los otros formatos al hacerla libre, o sea, muchos jugadores tabasqueños de que, pues que por el nivel de juego que ellos tienen, ya no les daban cabida en los equipos. En cambio, esta temporada todos van a poder jugar, por ejemplo, este Teapa es un equipo que está armando la asociación de béisbol, entonces ahí van a meter puros muchachos de la asociación. El equipo de Tacotalpa está casi con puros locales también de ahí de Tacotalpa, lo que es Cárdenas también, hicieron sus trayados y llegaron jugadores de los poblados. Reforma es de los que más se está reforzando, Frontera también es de los que más se está reforzando, Cunduacán va a estar también armado, Pancupana también va a estar armado. Oye, Frontera con sus nuevas instalaciones, ¿no? Las remodeladas instalaciones. No, se va a jugar en el estadio. ¿En el Narno Cupil? Narno Cupil. Lo que pasa es que el otro, el que remodelaron, pues ya está comprometido, lo tienen creo para softball, entonces se complicaba mucho, ¿no? Tenían que sacar una o dos ligas que participan ahí, en cambio el otro no lo están utilizando y ahí es donde se va a jugar. Muy bien. Paco, esto lógicamente que tiene que ver con presupuestos y todo esto, ¿cómo andan ahora para esta campaña? Pues la verdad este año ha sido bastante difícil, o sea, para mí organizar la verdad la liga, muchos presidentes municipales que sí, que no, a la hora de la hora te dicen que ya no, que los presupuestos se los disminuyeron, que los recursos se los quitaron. Pero antes de que continúes, habría que aclararle al público que nos ve a través de la autoridad deportiva de que, ¿qué pone la liga? O sea, porque si nos ponemos a ver, al ayuntamiento le toca quizá la nómina, que si tú agarras por agente local es baja y si son agente local, pues menos comida les vas a dar porque cada quien come en su casa, indiscutiblemente, porque la liga queda. Ok, la liga les da lo que es uniformes, las pelotas para los juegos, el ampalleo se les paga también, se les mandan los ampalleos y se les paga, la compilación, su trofeo al final y etcétera, 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 o sea, es el 50%. Y aparte tienen buenos precios con la agencia cervecera que los va a patrocinar. Sí, 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 o sea, parte fundamental para que podamos hacer la liga es el convenio que se firma con la cervecería, este... Para que tengan sus ganancias. Para que los equipos ellos van a vender su cerveza, van a vender todo y esa es ganancia para cada equipo. O sea, no es todo el cargo que para que el ayuntamiento diga o se queje de que no tiene dinero porque tiene que comprarles todo eso. Ya el ampalleo es una ganancia. Mira, nada más en lo que es ampalleo, pelotas, uniformes, o sea, la liga invierte cerca de 600, 700 mil pesos para todos los equipos, para poder comprarles uniformes a todos, las pelotas que se usan toda la temporada, el ampalleo. Entonces es una inversión fuerte que hace también la liga gracias al convenio con la cervecería, ¿no? Y si no alcanza vamos a tener que rifar el Bat Rosa. Por poco que le cueste el divorcio aquí a mi amigo, pero ni modo. Él compró el Bat Rosa que Liga Mexicana promocionó con el asunto del cáncer de mama, una promoción que se hizo. Y Paco, tú fuiste el afortunado de llevarte. La pasión del béisbol te mata. Ah, sí, la verdad es que ahí está el Bat en la oficina. No lo llevas en la oficina, ¿verdad? No, nada más me falta ya este... Maru Iván, ya hablé con él y me lo va a autografiar para que tenga más valor todavía. No tiene su nombre, pero no tiene su firma. Bueno, pues perfecto. Entonces, inician, otra vez me dices la fecha, y dónde son las inauguraciones. Ok, lo que es el 24 de marzo es, va a estar Teapa, va a estar en Cunduacán, Reforma en Cárdenas, Tacotalpa en Centla, Comalcalco en Macuspana. Al día siguiente se invierte en las inauguraciones, Cunduacán en Teapa, Cárdenas en Reforma, Centla en Tacotalpa y Macuspana en Comalcalco. Ahorita por esta única ocasión se va a jugar sábado un juego de inauguración y al día siguiente el domingo. Ya posteriormente va a ser domingos dobles juegos. O sea, esto también va a abaratar los costos de transporte, ya no va a haber cuestión de hotel ni nada por el estilo y podrán jugar más libremente. Pues esa era la idea, ¿no? De bajar un poquito los costos de gastos, ¿cómo se le puede llamar? Superflujos, ¿no? O sea, tienes que pagarle a la gente que viene de fuera uno o dos días de hospedaje, más alimentación. Entonces, esto que nos permite que los equipos, ese dinero que destinaban para esos gastos, a lo mejor lo puedan utilizar para invertir en jugadores. Entonces, el nivel de la liga va a estar bastante bien y yo confío y estoy casi seguro de que la afición va a responder porque ya ahora sí va a haber a los tabaqueños que siempre han querido verlos y eso siento que va a ser importante para la liga. Sí, porque los mismos lugareños llevan al público y eso es lo que vale, lo que vale la pena, ¿no? No, así es. Hay veces tú puedes llevar un equipo con jugadores extraordinarios, estrellas y ves la respuesta del público pues no tan fuerte como se espera, ¿no? Tú dices, bueno, estoy trayendo un equipazo y la gente no llega y de repente vas a una final de un torneo interno en un municipio y el estadio está, pero a reventar, ¿no? O sea, es lógico que ellos quieran ver a su gente. O sea, sí puede ser muy estrella, pero voy y te veo una vez. O sea, pero no es lo mismo que yo vaya a ver a mi pariente todos los días o todos los juegos. Exactamente. Pues te agradecemos mucho, Paco, como siempre, la disponibilidad para estar con nosotros aquí en Autoridad Deportiva. Estaremos al pendiente, ¿no? Del mismo inicio vamos a proyectar en Autoridad Deportiva a ver qué hacemos para los días de las inauguraciones, para hacerles un resumen, una memoria precisamente de lo que son estas cuatro plazas. Esperemos que nos dé nuestro equipo de logística para poder estar en todas ellas porque sin duda alguna eso marca un precedente y lo hemos hecho desde hace ya dos, tres años el tener siempre un resumen del inicio de la tabasqueña a como lo tuvimos en este caso de la final de la última, donde Reforma se coronó campeón, que le llegamos a hacer un programa muy interesante con motivo precisamente de esa final. No, la verdad, yo te agradezco el apoyo que le has dado a la Liga durante los cinco o seis años con este, si Dios quiere, que he estado al frente de todo lo que has hecho con la Liga y esperemos que puedas continuar, como dices tú, haciendo ese tipo de reportaje que la verdad es que ninguno de los otros medios lo hace, ¿no? O sea, para ser sinceros. Pues te agradezco mucho, Paco. No, gracias a ti Juan Carlos y con todo gusto las veces que requieras de mi presencia, por aquí estaremos. Aquí estaremos, muy bien. Vamos a continuar con más, tenemos la entrevista de lo que será el Campeonato Nacional de Karate 2 que se va a realizar aquí en Tabasco.